¿Por qué filmás? ¿Qué te importa? Julieta, esta es una cadena que empieza conmigo diciendo quiero una Cudi 620 Full y termina con la Cudi 620 Full amarrada en este bueyo bimbo. Ahora, resulta que yo no tengo la Cudi 620 Full, entonces me parece que un eslabón de la cadena no entendió que para mí es muy importante cruzar el río en una Cudi 620 Full. Una Cudi 620 Full es una lancha motor de última generación. ¿Lo sabías? Lo suponía. Ahí vienen. ¿El Cudi 620 Full? El transporte. ¿Ves? ¿Ves? Ahí vienen. ¿El mes? ¡Qué pintoresco! Fue lo único que pude conseguir. ¡Julieta! ¡Vo中國! ¡Pero no llegamos! ¡Chiquiando! ¡Sí! ¡Musik, Bloomberg! ¡Todo! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Sácame la gente, ¿eh? No quiero fotos, no firmo nada Bienvenidos a mi parador, espero que les guste Sí, lindo, autóctono Ay, espero que haya llegado bien Como pudimos, querida En ese chinchorro no sé cómo se mueve Ya está todo listo para grabar Tenemos el set preparado acá nomás a unos metros Bueno, por lo menos vamos caminando No vamos en bote Ríganse, chicos, era un chiste En 15 minutos o maquillaje Y en 30 minutos listo para grabar Vamos Yo en 15 no me hago, ¿eh? No es con el río, no es con el bote No es con vos, Willy Es así, está siendo amable No, no te hagas ningún problema Te hago una pregunta, ¿van a grabar todo el programa acá? Eso lo tenés que preguntar a Willy a eso Ah, perfecto Genial Permiso, ¿eh? Sí Uy, despacito ¿Te ayudó? Voy a tener que estar muy cerca tuyo, me parece Bueno, gracias Te acompaño Vamos Gracias Gracias